Los trabajadores y los compañeros de Santiago Tepalcatalpan, delegados en Xochimilco, que tuvieron un enfrentamiento con la PVP en la caseta de Cuernavaca. Salimos adelante, camaradas. De la división Cuernavaca, en estos momentos acaban de pasar la caseta, 400 automóviles y 70 jinetes, camaradas. Hay un compañero del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear que también ha sido solidario con el sindicato. Le vamos a dar rápidamente para un mensaje el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general, Arturo Telfín Laya. Adelante, camaradas. Compañeras, compañeros del ESMED, reciban un combativo saludo de los compañeros agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Como ustedes saben, esto que les está haciendo ese gobierno que prometió empleo es lo mismo que le hicieron al SUTIN hace 26 años. Se los dije una vez, si el SUTIN pudo, el ESMED también puede. ¡Puro, puro, 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 puro! Derivado de las asambleas que celebramos, los del SUTIN, se los he comunicado. Hemos acordado dar el 2% de salario tabular en apoyo a este movimiento y la lucha que tiene el ESMED, compañeros. ¡Puro, puro, 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 puro! Asimismo, hemos decidido colocar mantras en nuestro centro de trabajo. Hoy mismo realizamos un meeting allí adentro. Tanto es el miedo que nos tiene el gobierno federal, que nos plantó al ejército en la puerta del mismo instituto. Pero aún así, compañeros, el SUTIN no se vence y el SUTIN va a continuar en su lucha. Estamos con ustedes. Ayer mismo estuvimos en la marcha que hicieron los compañeros de la sección Toluca del ESME, apoyándolos. Y continuaremos, y a su disposición están las instalaciones que tenemos en Río de Serra del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y todo lo que necesiten, estamos hasta vencer, hasta lograr que ustedes tengan nuevamente ese empleo en la lucha del SUTIN y el ESME. Sindicatos Unidos jamás serán vencidos, compañeros. Gracias.